La alegría, ya mis amigos que fueron a ti todos Y los que hay pasos irán después de yo Lo siento por llamar, para darle compañía Paz es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, mi vida? ¿Qué será? Dice mucho, no sé nada, ya mañana te verás Y será, será lo que será Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fuera fuente de mi amor primero Amor te lo prometo, pero hoy cuando no lo sé Hace tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Dice mucho, no sé nada, ya mañana te verás ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Llévanos a mi guitarra, tu semenza sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y en la moza de guitarra su semente sonará, y una niña de mi pueblo sonará. Y en la moza de guitarra su semente sonará, y una niña de mi pueblo llorará, y una niña de mi pueblo sonará. Y en la moza de guitarra su semente sonará, y una niña de mi pueblo sonará.